Hola, ¿cómo están? Desde la Comunidad Pascual Ignacio Yancupil, junto a su presidente, Don Aliro, queremos extenderle una cordial invitación a todos los dirigentes y dirigentes de nuestra comuna de Toltén, los líderes del territorio, este próximo miércoles 9 de agosto a las 10 de la mañana, están invitados en el Salón Multiuso de la Comuna de Toltén a celebrar juntos el Día del Dirigente Social. Le debemos tanto en el avance del progreso y el desarrollo de este territorio. Ustedes hacen esfuerzos únicos día a día, que lo mínimo que podríamos hacer como municipio es tener un evento especial para ustedes. Los esperamos el día miércoles 9 de agosto a las 10 de la mañana en el Salón Multiuso, para que junto acá con Don Aliro y todos ustedes, dirigentes vecinos de nuestra comuna, celebremos el Día del Dirigente Social. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien.